Bienvenidos a la quinta parte de The Wolf Among Us, carnalitos, hoy vamos a ver, íbamos a entrar a un bar en el capítulo pasado, no sé si lo recuerdan y si no lo has visto, ahí te voy a dejar el final del video, te voy a dejar la cuarta parte para que tú vayas llevando el libro de la historia. Y entramos a este bar, no sé a quién íbamos a encontrar, no recuerdo muy bien, ah sí, con esta mujer estuvimos hablando, y ya de ahí, no sé qué va a pasar. Al leñador, ahí estamos buscando. Estoy buscando al leñador. Bueno, él no está aquí, así que supongo que puedes ir ahora. Mira, no voy a preguntar dónde está ahora, ¿ok? Solo quiero saber la última vez que estaba aquí, eso es todo. ¿Quién? ¿Quién es? Él no ha estado aquí por unas semanas. No, quizás. No, quizás. No sé. Pero sí, él no ha estado aquí en un tiempo, si ha estado aquí en todo. Lo que... No sé. No, no, no. Claro. Bueno, esto es yo hablando, Dickie. No, no. ¿Qué? Mujer ruda. Mujer ruda. Así quieres que sean las cosas. Pues... Hablemos con ese tipo. ¿Qué? No sé quién ese es. Un chico grande, cabello, flanel, un tipo de p***. Es difícil de encontrar. Claro que no lo sabes. No me mientas. No me mientas. No me mientas. No me mientas. Sería malo para todos. Callme un liro. Y será malo para ti. ¡Ah! Come on. Come on, baby. ¿Quieres? ¿Quieres bronca? ¡Órale! ¿Qué onda? ¿No tienes dinero? A ver, vamos a ver. Agarramos esto. Bien. Vamos a sentarnos. Vamos a... Vamos a presionarlo. Tiene... ¿Tienes un problema, amigo? No te gusta. Y ahora estás sentado justo a mí. ¿Qué? Puedes pedirme a mover. ¿Sabes qué es esto? Oh, te escuchaste a mi costumbre. Se enoja la niña. ¿Un qué? Eh... ¿Seguro? Claro. Creo que tienen algunas de las barras en la calle. Me estás corriendo. ¿Querra? Es divertido. Sí. Creo que es malo. Bueno, ese tipo se está pasando de listo. Fue bien. Vamos, chicos. No quiero estar aquí. No quiero estar aquí. No quiero estar aquí. No quiero estar aquí. ¿Qué? Aunque no estaba. Así que no estaba. Mentirosos. ¿Ese leñador será él? ¿No será él? Ese tipo se está pasando de listo. ¡Hijo de tú! Ahí está, desgraciado. Hola, leñador. Creo que tú y yo vamos a tener otra humilde pelea. Vale. Este tipo está todo golpeado. Este tipo está todo golpeado, o sea. No estoy seguro de que te crezco ¿Qué onda, bro? Estoy por rudo Eh, 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 no me toques Sí, sí, sí 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 El último chico que yo ponía mi mano en acabó en la tierra ¿Qué onda? Muy rudo Ok, bro ¿Qué onda con esos tipos? ¿Qué es ese tipo? Que frustrante, ¿no? No hubo acción Parecía saber quién eres. Sí... Bueno... Todo el mundo te conoce. Sí... Eres un lobo y... Tienes mucha paciencia. ¿Sabes por qué estoy aquí? ¿Sabes por qué estoy aquí? ¿Quieres saber qué pasó? Sí... Quiero saber. Es divertido. La mierda que estás dispuesto a hacer por dinero. Y he caminado por nuestro lugar por semanas. Uno hace tonterías por dinero. Ella tenía dinero. Pero seguro que... seguro que no hubo ningún tipo de lucha. En la noche que finalmente me levanté el nervio de hacerlo. Ahí estás. Estabas en las cosas para mí. Estabas en el lugar malo, en el momento malo. Yo no estaba ahí para disparar. Sí, ¿no? ¿Estabas planeando robarla? Sí. Ella y su mamá. ¿Qué? También no tiene el descaro de decir que sí. La mierda de la mierda de su mamá. Estaba ahí para robarla. Caperucita Roja. Recuerdo haberla visto en el libro de las fábulas. Estaba ahí en la cama. Solo la salvó porque... No, ella podría darme una recompensa. Ella no me dio mierda. Solo un montón de personas pensando que soy algo que no. Sí. Se llamamos directos, ¿no? O sea. Ah, sí. ¿Has matado, Faith? ¿Qué? ¿Quién es? La chica que te haces esta mañana esta mañana. No, 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 no. Yo estaba aquí. ¿No es bueno cuando una chica que te haces ahora mismo que se muera muerta horas después? ¿She está muerta? Bigby, escucha. Soy un pez de mierda, ¿ok? Sé que. Me golpeé a esa chica. Yo lo he hecho. No debería haber, pero no me maté. ¿Le creen? They're gonna string me up, Bigby. You said it looks fucking bad. It looks really bad, but I didn't do it. He was here. This guy is confused. That's the fucking truth, Sheriff. You see? You shut up. Bigby, please. You can't. They'll throw me down the witching. Well, that's what they'll do. And I didn't do it. You know that. Hey, stop. This isn't what I want. The guy is an arrogant. Shut the fuck up, Woody. Shit ain't just about you. It's about this fucking lab dog. No me vuelves a tocar, imbecil. No me vuelves a tocar. The fucks in the woodlands need a shakedown. Isn't that right, Bigby? You're back in the wrong guy. If you saw what I saw last night, you'd know that. What I see is someone who wouldn't be here if I was the one needing the law for some help. I don't know if I was the one needing the law for some help, but I don't know what you're waiting for. And that bitch Snow White looking right past me, then ushering me out of the fucking door. Golpea. That's it. What? Ah. Ah, ah. De una vez. Action. Por fin. Un poco de acción. What? Ah. Ah. What? What is that? What the fuck? Okay. We're going to get out of here. That's all. Let's go. Yeah. Let's go. Let's go. Let's go. Don't. In serio? Oh, fuck me. Oh, 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 okay. Oh, shit. Oh, my. Oh, fuck. Oh, fuck. Me. 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 ¿Qué tengo que hacer? Oh, shit. Eso no es justo. Son dos gigantes contra mí solo. Fuck me. Me equivoqué. Oh, fuck. Oh, my God. Oh, fuck. Me equivoqué otra vez. No me puedo concentrar. Oh, okay. Oh, okay. Okay, okay. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Tómala. Okay, okay. Rápido, rápido. Pero, ¿qué son esas cosas? ¡Nos están dando una santa madriza! Oye, Bigby, ¿y si te enojas, güey? Digo, mínimo, yo sé que tú también te puedes transformar. Bigby. ¿Y si te enojas? ¡Ay, nene! No creo que te va a llevar el payaso. Creo que mi amigo Bigbyuto. Acabas de cometer un grave error, hermano. Te acabas de enojar, güey. Te acabas de enojar, güey. ¡Tómala! ¡Tómala! ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¡WTF! 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 ¡Ah! ¡Genial! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma otro! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Ese tipo me cayó mal desde que lo vi! ¡Ese tipo me cayó mal desde que lo vi! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Tómala! ¿Quieres más? ¿Quieres más o te frío un huevo? ¿Quieres más? ¡Ese tipo me cayó mal desde que loavas報a! ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú qué me dijiste? ¡¿Tú qué?! ¡¿Dónde te metas?! ¡Ah! ¡Tómala! ¡G reproductive! ¿Quieres más? ¡Quieres más! ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Ah? ¡Ah! ¡Eres un monstruo! Espero que te haya quedado muy claro quién manda aquí. ¡Eres un monstruo! Whisky. Ahora que le rompemos y le quitamos un brazo a alguien, nos tomamos un whisky. Double. Yeah. Para relajar, para relajar, claro. Yo me tomo... mi coca. Ah, genial. Estuvo genial esa pelea. Estuvo genial, estuvo genial. Bigby se enojo. Es así, ¿no? Parece un bebé. Así es ¿Entendiste? El dañador, tú y yo creo que nos vamos juntos No te piensas de eso ¿Es este el tipo de tratamiento que puedo esperar si te debo llevarme a mí? Sí Él empezó Cierto, cierto Si tú no me agredes No pasa nada Oh, f***, ¿Quién llegó? Bien, tengo 100 dólares para el primer chico que puede decirme algo sobre una chica Gordo Llegaste en el peor momento Llegaste en el peor momento, gordito A ti te estaba buscando ¿Cuál es el chico? ¿Qué? ¿Cuál es el chico? ¿Qué tengo que hacer? Vamos por este Vamos por este Yo quiero a los gordos, los gordos, los gordos Maldito leñador se va Maldito leñador se va ¿Qué geniales? Este capítulo sí me gustó, este capítulo está muy bueno Hubo acción, hubo de todo un poco Y ahora, ¿Quién mataron? ¿Quién es el siguiente muerto de la historia? Este chico es el que sale en el primer capítulo Este chico es el que sale en el primer capítulo El que está con su esposa No digas que mataron a su esposa ¿Qué? ¿Qué onda? Creo que esto... ¡No! No No Como? Tengo algo muy especial Me voy a dar mucho esta big big Supongo que va a buscar Quien hizo eso Y eso creo que se va a poner un poquito mas genial Bueno mi gente, sin mas que decirles, se despido de todos ustedes Amigo Javi Frank Y nos vemos En el proximo Episodio de The Wolf Among Us Chau chau gente Como puede ser posible eso A ver, vamos a ver ahora Dapak Dapak